Momento de hablar de economía aquí en France 24, está conmigo en el estudio Daniela Blandón. Daniela, muy buenas noches y comenzamos hablando de Apple, la multinacional estadounidense le ganó esa millonaria batalla a la Unión Europea. Así es, Santiago, muy buenas noches. Pues este bloque comunitario exigía 14.800 millones de dólares en impuestos no abonados por la compañía a Irlanda durante 11 años. Dice que Apple se benefició de un supuesto acuerdo ilegal que le daba ventajas fiscales. Pues el Tribunal General, el segundo más poderoso de la Unión Europea, hoy le dio la razón a la empresa y anuló la exigencia que le hizo la Comisión Europea a Irlanda de recuperar este dinero. Pues a este organismo, Santiago, no le gustó nada esta decisión. ¿Cómo puede considerarse justo si una de las compañías más grandes del mundo pudo pagar como máximo el 1% de sus ganancias europeas y en muchos años, en realidad, es sustancialmente menor a ese 1%? Las multinacionales digitales también deben pagar la parte que les corresponde de impuestos. Y hablemos ahora de aviación. La justicia brasileña decretó la quiebra de la compañía Avianca Brasil. Esta empresa estaba desde agosto de 2018 en un proceso de reorganización que es el mismo que, si recuerda Santiago, ahora están emprendiendo las grandes aerolíneas regionales para reacomodar las deudas que ha dejado la pandemia. Pero fracasó. También hay que aclarar que esta empresa brasileña es independiente de la colombiana Avianca Holdings, pero ambas son controladas por Germán Efromovic. Volviendo a la liquidación, lo que hace este proceso es tomar todos los activos que tenga la empresa, subastarlos y repartir lo que quede en efectivo entre todos sus acreedores. En este momento, la empresa ni siquiera tiene aviones. Lo que tiene son enormes deudas. Eran de casi 100 millones de dólares hace dos años y hoy son cinco veces mayores. Pero hablando de aerolíneas, le tengo un dato muy preciso y es que la TAM Colombia pidió autorización al Ministerio de Trabajo para despedir a más de 500 trabajadores. Y hablemos ahora de Argentina. Allí los precios al consumidor volvieron a subir en esta coyuntura de pandemia. Sí, señor. Lo hicieron en un 42,8% frente al mismo mes del año pasado y también frente a mayo aumentaron un poco. Lo que más ha subido es la ropa y el calzado, así como la recreación y la cultura. Y los precios de la educación son los que no han mostrado mayores cambios. Pues Argentina es uno de los países más inflacionarios de la región junto con Venezuela. Si vemos la variación del índice de precios en otras naciones en la gráfica, también en junio es mucho menor en otros países. México es del 33,3%, Brasil del 0,26%. También se ha dado un fenómeno muy particular y poco común en otros países como Chile y Colombia, en donde la pandemia ha provocado deflación, que quiere decir que en lugar de subir, los precios bajan. Hablemos ahora de Chile. No muy lejos de allí, Argentina. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que le permite a los ciudadanos retirar sus pensiones anticipadas. Bueno, recordemos que este proyecto permitirá a los ciudadanos retirar hasta el 10% de lo que tengan ahorrado. Para hacerle frente a la crisis por el coronavirus. Al menos en la Cámara de Diputados fue aprobado. Contó con una aplastante mayoría antes de ir al Senado en los próximos días. Pero expliquemos un poco a qué se refiere este proyecto. Y es que establece un monto mínimo a retirar, cercano a un millón de pesos chilenos, o unos 1.270 dólares. Y el máximo es de 4,3 millones de pesos, o 5.500 dólares. Quienes quieran hacer el retiro y todo lo que tengan ahorrado, sume ese valor mínimo o menos, podrán retirarlo todo. En cuanto al plazo para la devolución, si el proyecto pasa tal cual como está planteado, se entregarían dos cuotas. La mitad, 10 días hábiles después de presentar la solicitud, y el resto, 30 días hábiles después. Hablemos ahora de los indicadores. ¿Cómo les fue a las bolsas en la jornada de hoy, Daniela? Bueno, las acciones mundiales subieron a máximos de cuatro meses por la esperanza sobre una vacuna para el COVID-19. Wall Street cerró todo en verde. Un optimismo que también se contagió en las plazas bursátiles europeas, en donde hubo aumentos importantes, sobre todo en París. Y América Latina, dominada hoy por Chile, cuyo índice más importante cayó más del 3% ante el temor de que la gente retire estas pensiones de manera anticipada. Y para el cierre, la cifra del día. 32,7% cayó la actividad económica de Perú. Es la segunda peor caída del año, Santiago. Perú también haciendo frente a esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Daniela, por esta actualización de la economía en la jornada de hoy. Ustedes pueden encontrar estas y otras noticias también en France24.com, en las redes sociales y en la app, descargándola en sus dispositivos móviles. Es todo por el momento. Siga con nuestra programación. Feliz noche.